Música Yo creo que uno debe tener plantas como que no necesiten tanto cuidado, cuando uno se olvida de eso, porque ahí puede ser el lío. O puede ser una excusa para uno ejercitar la memoria. Acordarse que hay que... Acordarse que hay que cuidar las plantas, no, para entrenarse por si después tiene hijos de pronto. Imagínense, no me olvide alimentar el niño. Pero bueno, igual también otra cosa que me molesta a veces es el tema del espacio, que hay matas que ocupan demasiado espacio, materas muy grandes, entonces siempre es bueno, digamos, utilizar otras formas de plantar, ¿cierto? Sí. Y por eso tenemos esto. Sí, hoy precisamente vamos a hablar que para la siembra nos podemos salir del formato básico de maceta, de apoyo, de suelo, de jardín de piso, y nos podemos ir a otro tipo de recipientes totalmente diferentes, incluso un zapato reciclado, pues lo podría volver una maceta, ¿cierto? O sea, para sembrar, realmente la excusa no tiene que ser el recipiente. Entonces, solamente hay que saber que ese contenedor debe tener unas condiciones básicas que es profundidad de mínimo 15 centímetros, ¿cierto? Por ejemplo. Mira eso, por ejemplo, latón, ¿cierto? Si es como una... era una canastica. Era una canastica. Pero se puede usar para sembrar. Entonces, mínimo 15 centímetros de profundidad, yo creo que puede tener un poquitín más. Por ahí 20, sí. E idealmente, si no tiene orificios de drenaje, hacérselos, ¿cierto? Pues taladro o... Con un martillo y un clavo, sí. O martillo y un clavo, sí. Abrir los orificios. Estas de barro casi siempre tienen los orificios. Mira, por ejemplo, acá la típica canasta de mercado se puede volver una maceta también. Sí, además que digamos que tiene como el ingrediente de que es reciclable, de que estás aprovechando algo que supuestamente ya está en desuso para sembrar. Entonces, le da como un valor agregado, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que te decía, la excusa no puede ser que no tenga un contenedor, nada. Se puede ahí poner a funcionar la creatividad, la recursividad y empiece a sembrar. Bueno, pero lo que sí sigue pasando es que esto sigue ocupando mucho espacio. ¿Cómo aprovechar mejor el espacio para poder tener las plantas en lugares pequeños como los apartamentos? Listo. Entonces, ahí nos vamos a formatos de pared. ¿Podría sembrar una pared? Pues yo he visto que crece, ¿qué? Musgo en las paredes. Eso no sé si es sembrado, pero si crece musgo en la pared, supongo que uno puede también sembrar matas en la pared. Un botánico francés en 1986 fue el precursor de los jardines verticales, de las siembras verticales y en pared, ¿cierto? Sí. Nacen con la idea de poder aprovechar espacios reducidos, pero en donde no puedo tener jardines extensos, pero además no tengo que abstenerme de tener plantas. Entonces, en una pared se puede usar, este pues tiene un soporte, pero de hecho estos es que se pegan a la pared, ¿cierto? Claro, ese sobrecito. Entonces, este por ejemplo es un bolsillo, se llaman bolsillos de siembra, se usa geotextil, normalmente es de geotextil, hay otros materiales como fibra de coco, que hacen unas telas de fibra de coco, otro tipo de materiales, pero este es muy resistente, es de los más usados. Mira que este también es de lo mismo. Vamos a mostrárselo, Cristian, vea. Este es, entonces este es un sobre de geotextil. Un bolsillo de siembra. Un bolsillo, perdón. Un bolsillo, que se consigue en los viveros normalmente. Los venden en los viveros, en algunos almacenes de cadena ya los están empezando a vender, porque, o sea, el tema de la siembra se ha proliferado tanto, que ya puedes conseguir elementos de siembra en donde también te están vendiendo comida. Entonces, es un poco como se ha diseminado el asunto. Así como ese, entonces yo ya puedo encontrar para una siembra más grande, mira que este tiene, por ejemplo, tres, ¿cierto? Podría ser un poco más similar al de allí, sí, que es como para varios. Podría ser más similar. Pero hay una diferencia en estos dos. El recubrimiento. Exacto, que eso es, supongo, como las plantas llevan agua, para no generar humedad en las paredes. Eso es un poco aislante. Sí, lo que sí es que dependiendo del tamaño, este, por ejemplo, tiene el soporte, entonces este no está tan cercano a la pared y no puede de pronto afectarla tanto. Este, digamos que sí lo vamos a pegar, realmente pues yo cuelgo dos clavitos y amarro el bolsillo y ahí me quedo contra la pared, ¿cierto? Entonces, este recubrimiento plástico me va a aislar un poco. Hay otros jardines verticales, no sé si has visto, unos muy, muy grandes que ocupan paredes pues de 250 por 4, cosas muy grandes. Que casi que una fachada posiblemente, sí. Exactamente. En esas, esos requieren unas estructuras mucho mayores que son más elaboradas, que los sostienen y que además hacen una especie de aislamiento con la pared principal. Entonces, puede ser como una retícula de madera en la que van pegados los bolsillos. A veces se usa impermeabilizar la pared también, echarle un poco de pintura impermeabilizante, aparte de este recubrimiento plástico, ¿cierto? Bueno, y de ahí en adelante, el proceso es el mismo que si fuéramos a sembrar en una bota, si fuéramos a sembrar en un balde o en lo que sea. Sí. Realmente es el mismo. Acá estamos curándonos en salud, que tiene una altura indicada, supera pues los 15 centímetros, entonces vamos muy bien. ¿Qué necesito? Para cualquier siembra, independiente del contenedor, pero ahora que vamos a usar el bolsillo. Sí. Es posible que en algunos casos se nos recomiende una capa abajo, que es la capa principal, la primera capa, perdón, que es una capa de drenaje, que puede estar hecha de corteza de coco, de turba de coco. Es un material particulado que hace las veces de reserva de agua. Bueno. Entonces acá por ejemplo vamos a usar esa corteza. ¿Esta? Sí. Entonces vamos a ingresar. En este bolsillo vamos a cuidar que no nos vaya a ocupar ni siquiera la mitad, o sea simplemente esta primera capita. Un bordito, entonces estos pequeños mejor. Puede ser, o este que está más trituradito. Ok, ah ya, este. Ajá. Sin botarlo. O lo echamos así. Que vaya por todo el sobre, ¿cierto? Por toda la base. Esa capa lo que hace. Vamos a ponerlo acá. Es que es un material absorbente, ¿cierto? Entonces me va a hacer, me va a servir de reservita de agua. Esto absorbe de agua, entonces ahí va a haber una reservita de humedad. Para cuando a uno se le olvide echarle agua. Posiblemente me puede ayudar, puede ser una parte aliada, ¿cierto? No me va a reemplazar el riego, pero me puede servir para eso. Y normalmente en macetas que tienen muchos orificios de drenaje, me sirve para tapar, como para hacer una especie de bloqueo para que no se salgan todos los... No se salga todo el agua de una. El agua, la tierra se licúe, ¿cierto? La tierra se licúe y el agua no salga de una también. ¿Con qué seguimos entonces acá? Seguimos con el sustrato, que es la tierra, ¿cierto? ¿Qué es una tierra abonada normal o...? Es una tierra abonada que está mezclada de materia orgánica pura, que es el humus puro, la tierra pura que dicen, mezclada con material de drenaje como cascarilla de arroz, arena, pero la tierra que yo compro abonada ya está así preparada. Esta se compra abonada también en un vivero, no hay que ponerse pues a mezclar todo eso. O en una plaza de mercado, exacto, no tienes que ponerte a mezclar, pero es bueno que sepas porque a veces te ofrecen humus puro o tierra abonada pura o tierra negra pura y tienes que saber que eso lo tienes que mezclar, porque si lo usas solo, si no tiene material de drenaje, eso. Si está muy húmedo, se va a volver un lodazal. Un pantano, sí. Y si está muy seco, se va a compactar exactamente. Por mi casa pasa un señor que grita, ¡tierra de capote! ¿Esa sirve? No. No, esa no. Sí sirve, pero no la debemos, digo que no, porque no la debemos consumir, pues no la debemos comprar, porque la tierra de capote es tierra que van directamente y la sacan del bosque, entonces esa extracción, así sea poquito, uno dice, pues una bolsita de tierra, ¿qué importa? Desequilibrando el bosque. Eso desequilibra el ecosistema del bosque, lo mismo ocurre si es musgo, que sacan directamente del bosque, esos poquitos, de a poquitos a poquitos, van desequilibrando el equilibrio o el ecosistema. Listo, entonces, ¿cuánto vamos a echar de esta? ¿Con la mano o con la palita? Como quieras, practica con lo que quieras, con la mano es muy bueno, encierrarse es muy bueno. Esto lo vamos a subir hasta acá, más o menos unos 5 centímetros antes. Pero ahí serían como los 15 centímetros que recomendabas, pues, de profundidad. Sí, exactamente. Igual uno se sube hasta, independiente del tamaño, pues, del recipiente, uno se sube, dando que llegar, pues, al tope, 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 porque primero mejor sembrar y después ver si le agregas otro poquito. Listo, entonces vamos a vaciar la tierra. ¿Cómo se llama entonces? ¿Cómo pide uno la tierra? Tierra abonada. Tierra abonada, simplemente. Tierra abonada, exactamente. ¿Hay de varios tipos de tierra abonada, negra? No, la que es tierra abonada ya está mezclada. Hay una que te pueden decir, esta está muy buena porque está mezclada con micorrisas, con una especie de hongos, no sé qué. Desde que sea tierra abonada, si tenga más gallos o menos, pues ya sabemos que tiene materia orgánica pura y tiene el material de drenaje que le da la aireación, ¿cierto? ¿Te ayudo? A ver, así es cuanto más fácil. Dale, vacía. Como no se sostiene. Yo creo que hasta ahí. Listo. Sí, apenas fue. Listo, entonces. ¿Todo poquitico? Sí, bueno. Sí. Bueno, entonces, este bolsillo, que es nuestro inicio en jardines verticales, se puede usar para interior o para exterior, ¿cierto? Eso depende de qué plantas voy a usar. Hay unas plantas que se llaman, ¿has escuchado que les dicen plantas de interior? Sí, sí. Que son plantas que a pesar de estar adentro de las casas, sí necesitan luz solar, solo que tienen la capacidad de absorberla indirecta. Como las suculentas, ¿no? Esas son como plantas. Las suculentas pueden resistir más días que otras plantas sin luz solar directa. Sin embargo, se ponen más bonitas si están en el sol. Ah, bueno. Pero son un tipo de plantas que te aguantan más interior, pues. Bueno. Entonces, hoy vamos a poner una qué. Mira, te tengo esta propuesta. Estas podrías tenerlas en un exterior como un balcón con techo, espero que le llegue muy buena luz, o podrías tenerla en un interior. Es Miami y Philodendrum. Son plantas muy fáciles. Para los bolsillos es muy bonito usar plantas que van a tender a colgar, como esta, por ejemplo, porque, claro, si ya la tienes en una pared, está altica. Entonces, me va a hacer, pues, como un... Me va a empezar a colgar y me va a empezar a forrar la pared, que es lo bonito como de los jardines verticales. Pero, vení, esta planta, esta es Miami, ¿cierto? Sí, Miami variegado. Miami. Variegado. 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 Yo la voy a dejar en Miami. Uno la puede sembrar las semillitas o tiene que ser... Mi abuelita, que es la que me ha enseñado a mí las artes de la jardinería, le llama un piecito. Pero, ¿tiene que ser con piecito o como para que crezca mejor? Ven, en este caso, como ya la tenemos así, pues la vamos a sembrar así, así grandecita, porque igual bacano que se nos vea de una vez bonita. Pero si tú quisieras empezar a... Si tú quisieras cortarle un piecito, para que sepas que eso sí se puede hacer, hay una técnica de cortar el piecito. ¿La trasplantaremos primero o cortamos el piecito primero? ¿Qué querés? Cortemos el piecito ahí. Listo. Entonces, esta es la planta, ¿cierto? Sí. El piecito es muy útil usar tijeras, porque el corte que yo le voy a hacer a la planta va a terminar siendo como una herida para la planta. Entonces, si yo no hago un corte regular, es posible que se le puedan pegar honguitos o que sea más... es más difícil que una herida así derecha, se sane más fácil que una... Incluso podría uno llegar a dañar la planta, pues, del todo si no la corta bien. Entonces, el piecito, idealmente uno coge una rama que no sea como la que veamos más larga o más principal, sino que puede coger una que esté ramificada. Mira, mira, por ejemplo, esta. A ver, espérate. O sea, de esta rama principal yo podría coger... Este pedacito. O este pedacito. Mira. Esta tiene dos ramificaciones y podría hacer un corte acá y esta sería la que puedo empezar a cortar. Entonces, ¿cómo voy a hacer el corte? O bueno... ¿Qué pesar esta tan larga? Mejor esta. Mejor esta. Ahí está más cortito. Listo. Y el corte de ladito. Entonces, el corte lo debo hacer muy cerquita como al tallo. De ladito, o sea, diagonal. ¿Cierto? Entonces, lo que quedó acá debe quedar muy mochito para que no se me vaya... Porque ese pedacito se va... El que está más separado del tronco se me va a podrir sí o sí. Pero el que queda más unido a la yema se me puede regenerar y me puede salir otra... Otra ramificación. Otra ramita. Y eso es lo que se siembra. Pero este, acá, este fue el diagonal que quedó en la planta. Pero este, lo debo también cortar al nudo más cercano. O sea, no lo debo sembrar directamente. Acá, mira que aquí está... Este es el nudito, la yemita. Acá, debo hacer un corte derecho en este caso. ¿Cierto? Derechito. Y este es el que voy a sembrar. Acá hay un tejido que se llama tejido meristemático, que es el que también puede regenerarse a partir del cual puede salir... Es el que va a crear raíces. Raíces. Y eso lo puedo hacer con cualquier planta. Eso lo puedo hacer con cualquier planta. Sí. Entonces... Normalmente sí. Pero, entonces este, yo te recomendaría que lo sembremos ahí o lo sembremos en una pequeñita... Para que en este... Aprovechemos la grande. Aprovechemos y la grande y nos quede de una vez. Listo. Entonces vení, yo voy sembrando ese. Listo. Mientras que vos acomodás acá. Ah, sí, me vas a dejar el difícil a mí. Claro, es que yo me voy a dejar a sembrar piecitos. Practique, practique. No. ¿Sabes qué? Se recomienda. Oye, me voy a dejar que arrasó acá encima y lo dejo ahí y ya quedó. Una recomendación... Sí, así es. Pero te hago una sugerencia. Para los piecitos se recomienda, si tienes penca de sábio y la mano, untarle cristal de penca acá porque es un enraizador natural por excelencia. Entonces va a estimular el tejido y una vez le eches penca, si no lo tienes no lo haces, pero una vez le eches penca ubicas el piecito y vas a sumergir toda esta yemita, ¿cierto? Eso todo lo vas a dejar en el interior, ¿cierto? Así. Listo. Y listo. Y ahí quedó. Y listo. Y ahí quedó. Y se supone que ahí va a generar raíz y va a crecer. Y bueno, pero entonces estamos con el tema de los verticales y ese es el bolsillo al que ya le echamos, ¿es el absorbente cómo es? El drenaje. El drenaje, perdón. La tierra preparada y abonada y ya vamos a sembrar nuestro Miami y el nombre que sigue que no me lo he aprendido. Aquí, Miami, ¿qué? Variegado. Variegado. Pues que es así manchadito, a ver si acá, este también es variegado, pero hay uno que es parejito, todo verde, verde. Y este es variegado porque tiene las manchas. Que la mayoría de plantas tienen esa versión, la variegadita. Ah, listo. Acá voy a aclarar que este material permite pasar el agua, entonces ahí no se va a quedar encharcada el agua, lo mismo que sugerimos en las otras macetas, que tenga salida. Tienen sus huequitos en la... Listo. Entonces, ¿ahora cómo voy a transplantar? Normalmente para que salga fácil una planta uno debe estripar la materita. Eso sea que la vaya a transplantar a bolsillo o a otra materia. A cualquier cosa, sí. Uno estripa porque así se van separando las raíces. Normalmente el Miami tiene muchos, muchos, muchos como centros de raíces, ¿cierto? Muchos cuerpos. Entonces uno trata de coger pues todo el follaje junto para que salga. O sea, me salió así. Con toda la tierra. Con toda la tierra. Yo no tengo que retirarle esa tierra. O sea, si quiero y si eso fuera mucho más pequeño se la retiro. Pero no se la tengo que retirar, la puedo aprovechar. De hecho, si yo ya le puse una tierra nueva, la que le pusimos inicialmente, ya estoy garantizando que es una tierra nueva, que tiene... Seguramente tiene nuevos nutrientes, entonces como hay una tierra nueva, no necesito cambiársela. Puedo aprovecharla. Listo, ya lo pusimos ahí, ¿cierto? Mira que de pronto se nos hundió mucho, entonces... Hay que echar más tierra. Exactamente. Vamos a echar un poquito más. Y ya se soltaron más las raíces. Ya se soltaron más. Muy importante, en la mayoría de plantas de tierra, porque hay unas que tienen sus raíces aéreas, pero en estas que las tenemos sembradas en tierra, es muy importante que al transplantar yo verifique que todas sus raíces quedaron dentro de la tierra. Subterráneas. ¿Tiene que quedar apretada la tierra, comprimida o sueltecita? No, es ideal uno no comprimirla, o sea, uno aprieta un poco, cuando mete la planta, cuando pone la planta, aprieta un poquito como para que la planta quede estable en ese nuevo sustrato. Y de ahí en adelante ya se encargue con sus raíces de agarrarse, pues, ¿cierto? Bueno, listo. Vamos a mostrarle a Cristia. Aquí está. Ahí hay como todavía, yo creo que nos va a tocar sacar de tierra a la otra. Tenemos más tierra por allí, a ver, yo miro. Porque es que todavía hay algunas raíces que están afuerita, mira, ¿o no? Yo lo que podría hacer es que de pronto nos quedó muy superficial. Exactamente. Yo debo verificar en los bolsillos que de entrada, o sea, de por sí, mira que ellos van a tender a hacerse hacia adelante, ¿cierto? Pero entonces de entrada yo verificar que queda una buena porción de tierra, que la planta queda cómoda, pues, con tierra, exacto, y firme. Pero no le voy a echar demasiada para que él de por sí se va a ir hacia adelante y va a empezar a ceder. Pero de entrada voy a tratar de no excederme en tierra, ¿cierto? Listo. Entonces mira que así es posible que haya quedado muy bien. En cualquier maceta, al cabo de un tiempo, se recomienda agregar de nuevo sustrato, ¿cierto? Porque el sustrato se va escaseando, se van escaseando los nutrientes, entonces aparte de yo abonar, debería echarle y agregarle un poquito de tierra nueva. Pero entonces es como hacer un cambio, cambio de tierra. No del todo, no, le vas a agregar tierra encima. Eso se va a ir bajando muy progresivamente, se va a ir bajando como el nivel del sustrato, ¿cierto? Progresivamente y se va a ir como reduciendo. Entonces yo simplemente por los laditos le agrego un poco. Bueno, ¿qué más cuidados hay que tener entonces con esta maceta tan especial? Bueno, el riego, ¿cierto? En los grandes, si este fuera una escala de uno grande, de un edificio, no sé qué, normalmente tienen sistema de riego. Es muy propio para los jardines verticales porque es muy difícil acceder a los que están tan altos. Entonces siempre le ponen como un sistema de riego, pues por goteo, una manguerita que recorre todo el jardín. Pero estos que, con este que vas a empezar, que es uno solito y vas a colgar a una pared donde puedes acceder, Entonces el riego puede ser manual y lo puedes hacer con una bombita de... Lo puedes hacer con una bombita de estas que consigas... Un atomizador. Un atomizador. Esta, como tiene pues bombita, lo que permite es que vos empezas a espichar y sale derecho, ¿cierto? Se deben regar tanto las hojas como la tierra siempre. En este caso, sí podemos regar hojas y follaje y tierra. ¿Y cada cuánto? Pero idealmente es... lo más efectivo es uno impregnar el sustrato, ¿cierto? Y eso sí, debes hacer el riego para que no tengas que cuidar que no mojes el follaje o no sé qué. El riego lo debes hacer por la mañana temprano o cuando caiga el sol potente, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Porque cuando tú riegas el follaje y quedan goteritas, o sea, riegas las hojas y quedan goteritas, y hay un sol muy potente, esas goteritas, el sol puede hacer efecto lupa y lo quema. Pero si no, si lo haces con esa indicación, puedes hacerlo... ¿Todas las mañanas? Este tipo de plantas, el Miami, es muy resistente. Y podría hacerse, así lo tengas en una pared de un balcón, que es lo que creo que entiendo que lo vas a poner ahí. Sí. ¿Podrías hacerlo de un día por medio? Un día sí, un día no, exactamente. Hay Miami, incluso que los tienen en aguas, o sea, es una planta muy versátil, puede estar incluso... En algodón, como los frijoles que uno siembra en terceros de primaria. Más fácil en agua, más fácil en agua. He visto que, pues, y funciona. Pero si lo tienes en tierra, lo riegas un día por medio. Pero igual hay, como le decías ahorita, otras plantas que permiten menos riego, ¿cierto? Sí. Unas que hay que regar hasta dos veces al día, ¿o no? Por ejemplo, las bromelias. Sí. Son muy claves, pues, son el tipo de plantas que podemos tener en interior y requieren un riego dos veces por semana, por ejemplo, mucho menos. Pero el Miami, los filodendros, que son estos, ese que pusimos ahí, más o menos se comportan igual, día por medio, cada dos días. ¿Y el abono, sí, cada qué? Cada tres meses, más o menos. Todas las plantas, es bueno hacerles un abono general cada tres meses. ¿Y abono con qué? Yo recomiendo... Sí. Acá somos amigos de los abonos y de los productos orgánicos, entonces recomendamos abonos orgánicos. ¿Qué es un abono orgánico? Por ejemplo, el humus líquido, que es producto de un compostaje o de un lombricultivo, pero es una sustancia líquida. Mira, por acá tengo uno. Que todo eso es vivero, ¿cierto? Todo eso es vivero, o hay productores, hay productores independientes que también lo usan, mírame. Entonces esto, como hay humus sólido, que es tierra pura, negra, materia orgánica pura... ¿Qué es lo que decías ahorita? Que no se debe usar pura del todo, sino que hay que combinarlo. Que hay que mezclarlo. Igual eso, echarlo un poquito. Igualmente esto, mírame esto, es producto de la descomposición de materia orgánica. O sea, si yo hago compostaje casero con descomposición de cáscaras de frutas, no sé qué, finalmente me va a resultar un producto líquido como este, que es proceso de descomposición de materia orgánica, pero quiero que pruebes. No, mentiras. Quiero que vuelas, quiero que vuelas para que... ¿Huele o no huele? Como a tierra. A nada, pues no huele a basura. No, no, no. O sea, si uno pensaría como, ah, es un lixiviado, pero no. Pero de hecho el lixiviado, en buenos términos, o bien hecho, no debe oler tampoco mal. O sea, el lixiviado es producto de un compostaje. Sí, de materia orgánica. De materia orgánica. Y eso entonces es perfecto para echarle un poquito cada tres meses. Cada tres meses, pero lo vas también a mezclar. Esto se debe mezclar. En este caso tenemos acá 50 gramos. Más o menos siempre se usa mezclarlo en 10 partes. Entonces esto lo deberíamos mezclar en 5 litros de agua. Uy, es muy potente. Es muy potente. Y esto tiene acá 150 mililitros. Bueno, no nos vamos a poner a hacer ese cálculo acá, o sí, tenemos tiempo. No, porque hay un litro y medio y serían 5 litros. Igual, sería un montón, entonces habría que usar apenas unas goticas. Exactamente. Entonces lo que podemos hacer es mezclarlo un poquitico y no le vamos a echar todo, le vamos a echar solo un poquitico. Bueno, ahora muchísimas gracias. Pues creo que con esto ya quedó más que... Iniciado. Sí, y engomado. La cosa es que ahora no me dé por llenar todo el apartamento de... No, perfecto. O no hay problema si uno llena todo el apartamento de matas. No hay problema. De hecho, ¿sabes qué? Los jardines verticales son muy usados como procesos de compensación de tantos gases en las ciudades, entonces por eso es que hay edificios forrados, por eso es la tendencia ahora, porque contrarresta ese tema. Entonces es un aire más puro en el apartamento. Exactamente. Bajaro, muchas gracias. Bueno. ¿Me puedo llevar este? Sí, claro. Dale. El premio. El premio a mi Miami. Miami. Gracias.